Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud, mi Cristo es, sabemos que más que vencedor es ser, más que vencedor es ser, más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Cristo es, más que vencedor es ser, 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 más que venced tantas cosas en un solo año, tantas cosas impredecibles como había estado orando, tenemos nuestra agenda pero evidentemente Dios tiene su agenda con nosotros y nosotros tenemos que aprender a caminar con Dios porque Dios tiene sorpresas para nosotros y tenemos que estar preparados para esos desvíos inesperados que Dios va a propiciar en nuestras vidas, eso hace que nosotros podamos crecer en la dependencia y en la fe con Dios, en Proverbios 16.3 dice lo siguiente, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, qué seguridad nos da la palabra de Dios, qué maravillosa seguridad ante un mundo de tanta inseguridad y de tanta incertidumbre ante tantas sorpresas a veces realmente sorpresas desagradables pero la palabra de Dios nos transmite el corazón de Dios, nos está describiendo cuál es el trato de Dios con nosotros, está diciendo encomienda a Jehová tus obras y este es un consejo de excelencia, ustedes no pueden desechar este consejo porque la vida es inesperada pero en el Señor es controlada y es dirigida, dice encomienda al Señor todos tus proyectos, todos tus planes en todas las áreas de tu vida, no importa la más mínima, la que vos te sentís capacitado y te sentís suficientemente seguro para tomar decisiones, no le dejes a Dios afuera de nada, de ningún área de tu vida, número uno significa encomendar y planificar con Dios todos tus proyectos, sentarte con Dios, exponer a Dios cuál es tu proyección de este año y decirle Dios encaminame, Dios dirigime, Dios dame tu consejo, ahí va otro punto, buscar el consejo de Dios, debo de tener ese tiempo de privacidad con Dios, quiero invitarte a que abras una porción de Job capítulo 12, una tremenda porción, una declaración que viene de un hombre que realmente tuvo una gran sorpresa en un solo día en su vida, ustedes saben la historia de Job, en un solo día, él perdió sus siete hijos, perdió todos sus bienes, perdió todo lo que tenía, así que las frases de este hombre tienen mucha autoridad, Job capítulo 12 desde el verso 13, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia, no te vayas a valer únicamente de tu inteligencia, gloria a Dios que el Señor nos da experiencia, nos capacita, nos entrena, y podemos estar capacitado para muchas cosas, muchos desafíos, tomamos decisiones, hay gente que está tomando decisiones muy importantes, sus decisiones, de sus decisiones depende la estabilidad de familias que están debajo de su autoridad, a veces una nación entera, sin embargo acá dice que la sabiduría, que el poder, que el consejo y la inteligencia está en el Señor, fíjense que es para causar un temor reverente a Dios, lo que dice en los siguientes versos, si el derriba, si el derriba no hay quien edifique, encerrará al hombre y no habrá quien le abra, si el detiene las aguas todo se seca, si las envía destruye la tierra, con el está el poder y la sabiduría, suyo es el que hierra y el que hace errar, él hace andar despojados de consejo a los consejeros, está diciendo que tienen la capacidad de enseguecer a aquellos, que aparentemente tienen la sabiduría y el consejo para resolver los problemas y conflictos, pero acá dice que él es soberano, este es un capítulo, son versos en donde Dios nos está enseñando que él tiene toda la sabiduría, que él tiene todo el consejo, él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos, él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos, priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo, él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes, él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz las sombras de muerte, él multiplica las naciones y él la destruye, esparce a las naciones y las vuelva a reunir, él quita el entendimiento de los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como un yermo sin camino, van a tientas como en tinieblas y sin luz y los hace errar como borrachos, eso a mí me causa temor, porque está hablando de un trato de Dios con aquel que es soberbio en su corazón, con aquel que dice yo sé lo que hago, yo sé qué hacer, yo sé qué es lo mejor para mí, pero esto no va solamente para aquellos que toman decisiones a nivel empresarial, político, de gobernadores, no, no, esto está hablando para todos nosotros, para aquellos que tienen que tomar decisiones en su familia, en su hogar, en sus lugares de trabajo, en su propia vida, Dios es el que tiene el poder y Él siempre va a frustrar la soberbia y el corazón altivo de cualquier hombre o mujer que quiera declarar que tiene mayor sabiduría que Dios y eso nos da temor, porque muchas veces, hermanos, díganme si no, nosotros nos vamos a Dios con nuestros planes, no nos vamos a pedirle a Dios sus planes, nosotros le presentamos a Dios nuestros proyectos, no tenemos ese temor y esa humildad, humildad, ese sometimiento, ese corazón manso que Jesús dijo, sean como yo, manso y humilde, manso y humilde, eso es tener un corazón realmente lleno del Espíritu de Dios, porque una persona que está llena de los frutos de la carne, de la soberbia, del enaltecimiento, no es una persona que tenga humildad delante de los pensamientos de Dios, no tomemos decisiones sin antes consultar a Dios, porque es Dios el que conoce el corazón de cada persona, aún de aquel que vos pensás que conoces, David decía, sondea mi corazón Señor, y ve si en mí hay camino de perversidad, hay caminos que aún nosotros los propios hijos de Dios, podemos establecer como rectos, pero pueden estar pervertidos, no ser la voluntad del Señor, porque no tienen, porque carecen de las motivaciones correctas, planifica con Dios tus proyectos, busca el consejo de Dios, depende de Dios en lo imposible, y cree en Él, este va a ser un año donde sorpresivamente muchas cosas, se van a desatar y vas a decir, esto es imposible, esto yo no lo puedo, esto está fuera de mi alcance y de mi inteligencia, pero el Señor declaró, yo quiero invitarte que leas la Biblia, en Mateo 19, 26, y luego te voy a repetir el mismo verso bíblico, en Marcos 10, 27, en Mateo 19, 26 dice así, y mirándoles Jesús les dijo a sus discípulos, para los hombres esto es imposible, más para Dios todo es posible, decí conmigo todo, esa palabra a mí me gusta, esa palabra me trae demasiada seguridad, y yo creeré en Él y diré como Job, aunque Jehová me matare, yo seguiré confiando en el Señor, aunque Él me quite, me despoje de todo lo que tengo, yo seguiré creyendo en el Dios de los imposibles, Marcos 10, 27 dice, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres todo es imposible, esto es imposible, perdón, más para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios, esta declaración que Jesús hizo a sus discípulos, viene de un contexto, no de imposible de pagar una deuda, o de tener tal casa, o tener tal trabajo, tal puesto, está en un contexto, en donde se está hablando de la salvación, del alma, de los ricos, es en el contexto donde aparece el joven rico, y le dice a Jesús, yo te voy a seguir, y Jesús le confronta, y le dice, deja todo lo que tenés, y seguime, da a los pobres todas tus riquezas, pero este hombre triste se va, y él dice, es tan difícil que entre un rico en el reino de Dios, es más fácil que un camello entre en el ojo de una aguja, que un rico en el reino de Dios, y los discípulos se quedan sorprendidos, asustados, y le dice, entonces, ¿quién se salvará? ¿quién se salvará? y ahí viene esta declaración poderosa de Jesús, en donde le dice, lo que es imposible para el hombre, porque vos mujer no le vas a convertir a tu marido, ni vos esposo vas a cambiar el corazón, la mente o el carácter de tu esposa, de tu familia, de tus padres, es Dios el que interviene en lo imposible, en la mano de Dios está lo imposible, yo quiero decirte, quiero iglesia de Jesucristo, en este día donde estamos culminando este año decirte, aprende a caminar con Dios, caminar con Dios es el verdadero éxito, caminar con Dios es la verdadera victoria, es la verdadera libertad, este es un año de desafíos, muchas cosas inesperadas van a ocurrir, y estoy segura que si vos estás caminando con Dios, vas a tener la presencia de Dios, vas a tener el consejo de Dios, vas a tener la revelación de Dios, el cuidado maravilloso del Señor dándote su consejo, y Dios te va a encaminar a tomar las mejores decisiones, porque eso significa, y Él afirmará tus pensamientos, significa te voy a dar una mente clara, para tomar las decisiones correctas, te voy a quitar de la confusión, de lo inesperado, y te voy a dar determinación, fuerza, para tomar esa decisión que tienes que hacerlo, en la sabiduría de Dios, que el Señor les bendiga, y que la presencia del Espíritu Santo, les acompañe durante cada día, y cada segundo de este año. Que Dios les bendiga, bueno terminamos el año, algunos agradecidos que terminó, y otros gracias a Dios que terminó también el año, ¿verdad? Pero ¿cómo cambia nuestra perspectiva por un día, ¿verdad? Por un minuto, ¿verdad? Un minuto después, ya año nuevo, vida nueva, todos felices. Todo lo viejo pasó, las cuentas, y eso, no, no siguen ahí. Pero, el famoso, esa famosa palabra guarnilla, jájese, ¿verdad? Seguimos adelante, ¿qué vamos a hacer? Pero viene un año diferente, no por lo que pase, sino por cómo lo vamos a ver, y justamente el mensaje que quiero darles hoy es, ver con esperanza. Quiero que veamos el 2018 con un año de esperanza. No como un año sin dificultades, no como un año sin crisis, ni problemas, sino como un año de esperanza, a pesar de esos problemas, a pesar de cómo pinte. Quiero hablar justamente de eso, ver con esperanza. En Primera Corintios 13.13, habla sobre la fe, no hace falta que busquen, porque vamos a ir a un versículo, habla sobre la fe, habla sobre la esperanza, y habla sobre el amor. Se predica mucho sobre la fe, se predica mucho sobre el amor, y eso está muy bien, pero casi nunca se predica tanto sobre la esperanza. La Biblia dice en Romanos 12.12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Es difícil, escuchen bien, es difícil ver esperanza, cuando las cosas van aparente, mejor dicho, es fácil ver esperanza, cuando las cosas van bien, pero es muy difícil, ver esperanza, cuando las cosas van mal. Yo no sé ustedes, pero a mí, me cuesta ver, que algo va a salir bien, cuando ahora, las cosas no están bien. Tenemos que cuidar mucho, las cosas que vemos, y cómo lo vemos. Jesús mismo, dio una advertencia, de cuidar nuestros ojos, lo que vemos, y cómo lo vemos, no solamente lo que vemos, sino cómo lo vemos. Y ahora me ponen a acompañar en Mateo 6.22 y 23. Yo voy a leer la versión NTV, que es Nueva Traducción Viviente, pero me gusta cómo está ahí. Dice así, tu ojo es una lámpara, que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener, en realidad, es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Tus ojos. Acá no habla de las circunstancias, acá no habla del ambiente, acá no habla de tu entorno, acá habla de tus ojos. Si tus ojos son buenos, todo lo demás va a estar bien. Ahora, si tus ojos son malos, todo lo demás va a estar mal. La manera en que miramos la vida determina cómo lo vamos a terminar viviendo. Así de sencillo es. Ahora, yo quiero llevarte ahora mismo a la noche más tenebrosa y difícil de la historia de la humanidad. Llena de dolor y de sufrimiento del alma. En algún momento, entre la oración del Getsemaní y el juicio más injusto de la historia de la humanidad, ocurre esta historia. No creo que dure más de cinco minutos esa historia escrita en la Biblia. Pero fue el momento donde todo este episodio no pudo haber durado más de cinco minutos, pero de mayor maldad en toda la Biblia. Excepto por el protagonista número uno de esta historia, Cristo. Nadie esa noche hizo nada bueno en ese momento. Nadie. Solo Cristo. Puro engaño, pura traición, adornada de cobardía, pero sin embargo, en todo esto Jesús dio razón para la esperanza. Mateo 26, 46, al 56 vamos a leer. Mateo 26 al 46 dice, levantaos, vamos, ve, ve, se acerca el que me entrega. Y acá dice, arresto Jesús. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doces, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendete. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le aprendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todo lo que tome la espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me daría más de doce legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirá la escritura de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. La noche más oscura de Jesús se caracterizó por una crisis, tras otra crisis, tras otra crisis. Acá no habla de que el que le quitó la oreja era Pedro. En otros libros de los evangelios sí habla de que era Pedro. Y la gente dice, wow, qué puntería tenía Pedro. Le quitó la oreja. No, le falló el cuello. O sea, Pedro no se fue a asustarle. Gracias a Dios que Pedro tenía mala puntería. Pero ahí los muchachos estaban con todo. Pero era una crisis, tras otra crisis, tras otra crisis de esta historia en la Biblia de Jesús. Pero él sin embargo vio esperanza. Ahora, ¿cómo vemos nosotros los hombres esta historia? Si analizamos este momento con los ojos limitados que tenemos nosotros y canales de cualquiera de ustedes, hombre o mujer, ¿qué veríamos? Tres puntos yo veo. Primero, hubiéramos visto una oración no contestada. Jesús acaba de hacer una petición desesperada y angustiosa a Dios en Mateo 26, 39. Esa no fue una hora de oración en calma y serena. Mateo dice que Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mateo 26, 37. O sea, no fue una oración de telegrama como solemos hacer cuando salimos de nuestras casas. No. Fue una oración desesperada de Jesús. Fue una oración realmente fuerte. Se entristeció y se angustió en gran manera, dice. Él estaba sufriendo. Él estaba triste. Él estaba solo. Dice que se postró sobre su rostro en 26, 39 y que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hacia la tierra. Lucas 22, 44. Busquen esos versículos. ¿Quién ya oró de tal manera sufriendo y angustiado de que en vez de sudor le salía sangre? ¿Quién estuvo tan afligido aquí que cuando oraba pasó lo que pasó Jesús? Ese era el momento en que Jesús estaba orando y de esa manera estaba Él sufriendo. Y el cielo, en silencio, ni una palabra, callado. La oración quedó sin contestación aparentemente. Jesús y la oración no contestaban en la misma frase. No puede ser, ¿verdad? Pero aparentemente así fue. Pase de mí esta copa. ¿Ya conocen la historia? Segunda cosa que veríamos sería la ingratitud de la gente. En esa época la gente era ingrata. Ahora ya no, ¿verdad? Vamos a la escena. Mateo 26, 47 al 50. Entonces primero aparentemente una oración no contestada. ¿Sí o no? Segundo punto, la ingratitud. Dice así. Mientras todavía hablaba vino Judas, uno de los doce. Y con él mucha gente con espada y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo al que yo besare, ese es, aprendedle. Y enseguida se acercó Jesús y le dijo salve maestro y le besó. Y Jesús le dijo amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Judas llegó con una chusma enfurecida de la niña florinda. Esto según un buen observador representa una gran crisis. No solo tuvo que enfrentar la oración no contestada, sino que ahora tuvo que lidiar con la ingratitud. La misma gente que había venido a salvar, ahora venía a arrestarlo. Investiguemos algo que puede cambiar la visión de esa noche. Tal vez piense que Judas llegaba con una docena de soldados con tres antorchas prendidas, como las películas nos hacen pensar. Pero no fue así. Nosotros pues fuimos educados teológicamente por películas de Hollywood. Entonces nosotros no imaginamos que la noche que aprendieron a Jesús eran así unos cuantos soldaditos con la antorchita, tipo ese cuando se van a buscar la Frankenstein. Y así nomás era. Y juda entre ellos. Pero la Biblia no me dice eso. Pero quiero contextualizarle a ustedes la gravedad del momento en que Jesús estaba viviendo allí. No, eran doce soldados o seis soldados con antorchitas. Y un traicionero. No, escuchen bien. Juan es más específico. Bueno, Mateo dice claramente que vino con él mucha gente para arrestar a Jesús. Juan es más específico y el término que usa es de una compañía de soldados. En Juan 18.3 dice eso. Por lo mínimo una compañía de soldados era un grupo de doscientos soldados, sino más. Ya no, eran más doce. Eran doscientos ñatos. Y no cualquiera, eran soldados. Sumar a esto, más de doscientos soldados, la cantidad indeterminada de mirones con sus celulares, a quienes Mateo sencillamente llama multitud y ahí está toda una turba en serio. De seguro que en un grupo numeroso habrá una persona, aunque sea, que defendiera a Jesús. Doscientos soldados, mucha gente, curiosos y otros acusadores. Entre ellos estaban también religiosos. Ahí uno, aunque sea, pero uno, aunque sea, tiene que salir a favor de Jesús, ¿verdad? Unos días atrás estaban recibiendole muchos de ellos con palmas. ¡Haga, a ver, uno! Uno que me defienda. Uno. Aunque sea que defendiera a Jesús, ayudado a tantos, sanado a tantos, perdonado a tantos, llamado a tantos, seguro, alguien lo defenderá y gritará, ¡Ese hombre es inocente! Pero, lastimosamente, no hubo nadie que le defienda. Al menos la Biblia no registra. Ahora, aquí, y escuchen bien, ni una sola persona habló a su favor. La gente que vino a salvar se volvió en su contra. Aquí vamos a ver ahora una tercera cosa que encontré. Y que cualquier observador vería. La traición y la cobardía. Primero, una oración no contestada. Segundo, la ingratitud de la gente. Tercero, la traición y la cobardía. Judas no fue el único de ser tortó. Todos le miramos a Judas, ¡qué traicionero! Y es más, cuando hay un familiar o un amigo, son Judas, le decimos, ¿verdad? En más, nadie le pone Judas a su hijo. Creo que él fue el último Judas de la historia. Pero, ¿en serio? Pero no, era Judas el único ahí. Mateo es admirablemente sincero y aclara cuando confiesa en Mateo 26, 56. Entonces, todos, digan conmigo todos. Todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Quién estaba entre ellos? Mateo, ni embotado. ¿Y por qué no dice todos los discípulos le dejamos y huimos? No, dejándole y huyemos. Entonces, yo... Corrieron. Una palabra tan corta, todos, está repleta de dolor. Juan huyó, Mateo huyó, Simón huyó, todos lo hicieron. Todos. Irónicamente, algunos renglones antes, vemos en la Biblia que Pedro le dijo al maestro, Mateo 26, 35. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, Pedro, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro le dijo, a mi abo Pedro se nos adelantó. Nosotros también, maestro. ¿Y qué pasó? Te sentí traicionado. A Jesús también lo traicionaron. El famoso ejemplo de Piomá. Todos juraron lealtad, sin embargo, todos huyeron. Mirando desde la gradería, todos vemos a traición, a traicioneros. De alguna manera, y escuchen bien, Jesús no estaba ajeno a ese gran problema, solamente que no estaba limitado por él. Jesús no estaba ajeno a esa situación, pero él no estaba limitado por esa situación. ¿Me explico, verdad? Nosotros no limitamos los problemas, nosotros vemos solamente eso, los problemas. Pero Jesús no es que estaba ajeno a ellos, sino que él no estaba limitado por ellos. De alguna manera, él fue capaz de ver bien en el mal. El propósito en el dolor. Y la presencia de Dios en los problemas. Nos vendría a ver bien también con ojo de Jesús, usar la visión en las cosas. Nosotros también tenemos oraciones no contestadas, o no. Sueños infructuosos, o no. Y traiciones de gente que jamás nos hubiéramos imaginado que nos hubieran traicionados, o no. ¿Verdad? ¿No le tocó un saco lleno de infortunio y dolores del corazón? Claro que sí. Puede preguntarle, ¿qué vas a hacer con ese saco? Este 2018 vienen muchas victorias, pero también vienen dolor. Vienen problemas, vienen traiciones. Vienen noches muy oscuras. Vienen días de oraciones sin aparentemente alguien que conteste. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ahora, vamos a hacer y vamos a ver lo que vio Jesús. Tenemos varias alternativas con respecto a esto. Esconder la basura bajo la alfombra, que es lo más práctico. Bajo la ropa, lo que sea. Pero el problema continuará ahí. Ambos sabemos que es así. Además, tarde o temprano volverán y seguirán torturándonos. Los problemas no quedaron en el año pasado, ni van a quedar en el 2017. Si no lo encaramos, no seguirán siempre. Es más, con el tiempo los problemas se fortifican. Vos no lo confrontás y crece. La Biblia describe en Juan 12, 6, que el ladrón, miren, era ladrón y teniendo la bolsa sustraída de lo que le echaba. Miren bien, voy a decir una cosa. Además, escuchen bien, porque no seguimos el ejemplo de Cristo, aprenderá a ver los tiempos malos en forma diferente. Esto fue lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Primero, ya noten si quieren, primero encontró bien en el mal. Ah, pero él era Jesús. Ah, pero ¿acaso que Jesús dijo que mayores cosas ustedes no harán? Jesús, primero, encontró bien en el mal. Escuchen bien. Sería difícil encontrar alguien peor que Judas. Tanto que nadie más le pone nombre a Judas hace dos mil años. Algunos dicen que fue un buen hombre con un mal plan. Pero no es así. Judas era malo, era un bandido. Era malo en serio. Miren, la Biblia describe, como le dije en Juan 12.6, no hace falta que busquen, pero anoten. Juan 12.6 dice que él era un ladrón, teniendo la bolsa sustraída de lo que se echaba en ella. Él era el tesorero del equipo. ¿Ustedes saben eso? Judas era el administrador. Y todo lo que se juntaba para la obra, él hacía el famoso clinkaja. Un buen tipo hace eso. Imagínense un hombre que vio a Jesús, escuchó sus enseñanzas, vio sus milagros y vio que nunca cambió. Tenía que ser malo en serio. Un tipo que caminó con él años, que vio todos los milagros. Milagros que muchos ni siquiera le están escritos en la Biblia. Él vio. Escuchó toda su enseñanza. Su maestro fue Jesús, no Pablo, o el pastor Emilio, o cualquiera de los pastores de acá. No, Jesús le enseñaba la Biblia. Y él no se convirtió. Imagínense un hombre que vio a Jesús, escuchó su enseñanza, vio los milagros, pero nunca cambió. Tenía que ser malo. Al final prefirió el dinero que el amigo. Prefirió el dinero que el amigo. ¿Cómo alguien podía verlo de otra manera? No lo sé, pero Jesús lo vio diferente. A centímetros del rostro de él, Jesús lo miró al ojo. Después del beso, él sabía que le iba a entregar. Él le estaba entregando. Y a centímetros le decía, amigo, ¿a qué vienes? Amigo, ¿a qué vienes? Mateo 26, 50. ¿Qué vio Jesús en Judas para considerarlo digno de llamarlo amigo? Yo no lo sé, pero sí sé que Jesús no miente. Y que en ese mismo momento vio algo bueno en un hombre tan malo. Sería bueno que nosotros hiciéramos lo mismo. ¿Cómo? De nuevo, ¿cómo nos guía para hacerlo? Jesús lo hace. No le echó toda la culpa a Judas. Vio otra presencia esa noche. Lucas 22, 53 dice. Mas esta es vuestra hora y la potestad desde las tinieblas. De ninguna manera Judas fue inocente, pero tampoco estaba actuando solo. Y los que lo atacaban a usted y los que me atacan a mí, tampoco actúan solos. Efesios 6, 12 dice. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra hueste espiritual en maldad en las regiones celestes. Los que te traicionaron son también víctimas de un mundo caído. Jesús se encontró suficiente bien en la cara de Judas para llamar al amigo y puede ayudar a nosotros también a hacer lo mismo con los que nos ofendieron, nos traccionaron, nos estafaron, nos lastimaron. No están actuando solos. Ellos también alguna vez fueron víctimas de alguien que puso en él o en ella esos hábitos que después le hicieron victimarios. No lo justifico, no lo justifico, no hicieron bien, no está bien, pero te invito a ver más allá, más allá de la persona, más allá del problema, de desafío. Otra cosa, ¿qué más vio y encontró Jesús? Segundo, encontró propósito en el dolor. Mateo 26, 56 dice, más todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. Ahí está el propósito. Jesús decidió ver su lucha inmediata como un plan mayor. Vamos a la historia de José, no vamos a irnos a Génesis, pero José es un caso perfecto. José tenía sueños, José tenía muchas cosas que alcanzar, Dios lo dio. Y cuando empieza su vida a pasar como pasó, fue agarrado. Le trataron de matar sus hermanos, le metieron en una cisterna, le vendieron como esclavo. Se fue a una plaza a ser vendido a un esclavo en un país lejano donde ni siquiera el idioma hablaba. Se fue mayordomo a la casa de Potifar que era un general imperio romano, perdón, egipcio. La esposa de Potifar se trata de acostar con él, pero el fiel a Dios y a su amo no se acuesta con la esposa de Potifar. Dijo, acá yo tengo ya mi fotografía como funcionario del mes. Y viene Potifar, le escucha a su esposa, lógicamente ella herida. Le dice, y él me trató de violar y toda esa onda. ¿Y quién cree Potifar? Lógicamente su esposa. ¿Y qué hace Potifar? Le mete en la cárcel. Y no está común y emboscada, hermano. La cárcel en esa época no era precisamente con los derechos humanos. Y ahí le mete, y no le mete cualquiera, le mete uno de los capos. ¿Quién se va a animar? ¿Qué juez se va a animar a contradecirle a Potifar? Y ahí se va a quedar de por vida, es juicio. Y él ahí sufriendo en la cárcel, siguió creyendo en Dios, porque entendió que todo lo que estaba pasando era parte de un plan superior. Encontró propósito en su problema. ¿Vos sos capaz de ver propósito en los tuyos? ¿Sos capaz de ver algo más allá del momento donde estás teniendo esos problemas y sufriendo? ¿No le gustaría tener un corazón que a pesar de esos problemas tenga esperanza? ¿Cómo José? ¿Cómo Jesús? En Romanos 5, 2 al 5. Vamos a Romanos 5, 2 al 5. Dice así. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos logriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos logriamos en las... Nos logriamos en la tribulación. Sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. La paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. La esperanza no avergüenza, hermano. Tener esperanza y dar esperanza no te tiene que dar vergüenza. ¿Dónde se produce la esperanza? En las pruebas. La esperanza. Si la esperanza no avergüenza, ¿por qué tratamos mal a las personas que quieren tener esperanza o llevar esperanza? Muchas se burlan. Este año, 2018, va a ser un año diferente. Ay, mami. Este es el año donde mi marido va a volver o mi esposa va a volver. Donde mi hijo va a salir al fin de esas adicciones. Este es el año donde voy a al fin, al fin salir adelante económicamente. Este es el año donde más que nunca me voy a comprometer con Dios. Ay, dijiste lo mismo el año pasado. Y tratamos de matar la esperanza. ¿Y qué hacemos con una persona con esperanza? La hacemos tener vergüenza. Pero qué tonto que sos. Porque la esperanza no avergüenza. Tener fe, tener esperanza no avergüenza. Creer que hay algo mejor por venir, no avergüenza. No tenerlo avergüenza. Mirar el futuro como algo malo, eso te tiene que dar vergüenza. Pensar que tu futuro va a estar determinado por cosas que hoy están pasando en vez de decisiones que empieces a tomar hoy, eso avergüenza. Tu esperanza no avergüenza. Dar esperanza a los demás no avergüenza. ¿Cuál es la diferencia entre esperanza y fe? Entonces vamos así entre paréntesis dentro de la predica. Esperanza es cuando consideramos que algo bueno puede pasar o suceder. Algo puede pasar y suceder. ¿Sí? Posiblemente ocurra. Tenemos esperanza. La fe es cuando tenemos la certeza de que eso va a suceder. Si persiste en la esperanza, eso se puede transformar en fe. Y como uno tiene fe, por oír la palabra de Dios. Romanos 10.17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aunque la gente te ridiculice por tener y dar esperanza, seguí luchando y esperando. Esperando por ese matrimonio. Esperando por ese trabajo. Esperando por ese hijo. Lucha siempre con esperanza. Que cuando eso se convierta en fe, tendrás la certeza de que eso va a ocurrir. Pero seguí luchando. Luchando porque tu lucha me habla de que realmente crees que eso va a pasar. La pelea es buena. Es señal que no nos dimos por vencido, hermano. Seguí luchando. Seguí esperando. Perseverá. Producí paciencia. No, no va a ser un año fácil. Pero va a ser un año de victoria. Si es de alcanzar en Dios y esperar en Él. En su palabra. Refugiáte en Él. Sí, ya lo dijiste en los últimos cinco años. Pero este puede ser diferente. Romanos 4, 17 y 18, dice. Vamos a Romanos 4. Me encanta Romano. Capo, eh. ¿Quién escribió Romano? Pablo sí que la pasó, papá. Muchas de sus cartas le escribían de la cárcel, hermano. No del hotel. Cinco estrellas. Es más, sus cartas que escribían de la aflicción eran cartas de esperanza. Muchas veces, muchos líderes y pastores predican desde sus frustraciones. Tinan indirectas en el púlpito. Acá no pasa eso, ¿verdad? Pero bueno. En Paraguay lo no pasa eso. Pero es ahí donde más que nunca tienen que hablar de esperanza. El púlpito no es un lugar donde tener que desahogarte, sino donde tener que llevar la palabra de Dios. Nosotros no somos los que hacemos. Somos megáfonos. ¿Me explico, verdad? Micrófono. Imagínate un micrófono que canta en vez de Eric. Y que tenga vida propia. Y Eric quiera ministrar. Y el micrófono. No, no, ya está bien. Ya es suficiente. Y se corta solo. Estamos todos locos, ¿verdad? ¿Qué hacemos con el micrófono? ¿No cambiamos, verdad? Bueno, nosotros somos micrófonos, hermanos. Para lantecitos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios se predique, distribuya, corra. Romanos 4, 17, 18 dice. Como está escrito. Te he expuesto por padre de mucha gente delante de Dios. A quien creyó. El cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son. Él creyó en esperanza contra esperanza. Para llegar a ser el padre de mucha gente. Conforme a lo que le había dicho. Así será tu descendencia. ¿Qué es creer esperanza contra esperanza? Yo entiendo así. El enemigo también tiene la falsa y la mala esperanza de verte destruido. Caído, fundido, apartado. El enemigo también tiene esa esperanza. Hay personas que tienen la esperanza que no te vaya bien ni fracases. Pero tu esperanza puede y debe de triunfar sobre esas falsas esperanzas. Esa esperanza debe convertirse en fe. ¿Cómo se convirtió la fe, la esperanza de Abraham? Por la palabra de Dios, 18 dice. Él creyó en esperanza contra esperanza. Para llegar a ser padre de mucha gente. Conforme a lo que le había dicho. Así será tu descendencia. Dicho. Tu esperanza debe de triunfar con la esperanza falsa del enemigo de verte destruido. Y esa esperanza, esa fe es solamente por la palabra de Dios. Abraham a pesar de su edad. A pesar de todas las condiciones que él vivía. Él creyó su esperanza. Venció la mala esperanza de que no iba a tener esa descendencia. Por lo que había sido dicho. ¿Qué Dios te dijo a vos? ¿Qué es lo que te va a sostener este 2018? ¿Qué te sostuvo en el 2017? ¿Cuál fue la palabra que él te dio? Porque de ella vas a tener que agarrarte. Para cuando vengan las falsas esperanzas. De gente que no te quiere ver bien. De situaciones que no te quieren ver bien. Y vos te agarres. Dios me prometió esto este año. Yo me voy a agarrar. Creo, tengo esperanza. Espero a lo que Dios me prometió. Y me aferro a Él. ¿Cuál es? Y si no la tenés. Hoy es un día para pedirle a Dios. Puede ser la misma que te sostuvo este año. ¿Cuál es? Ver como Cristo vio todo es fundamental. Lo que Él lo puede hacer contigo. Así lo hizo con Eliseo. Segunda Reyes 6, 15 al 17. Vamos a ir terminando. Si puede pasar el grupo alabanza. Le dije que no iba a ser larga la prédica. Y se levantó de la mañana. Segunda Reyes 6, 15 al 17. Y se levantó de mañana. Y salió el que servía al varón de Dios. Y es aquí el ejército que tenía asistida a la ciudad. Con gente de a caballo y carros. Escuchen bien. Eliseo estaba en un lugar. Estaba en la ciudad. Y su criado estaba ahí. Le voy a contextualizar. Y se levanta de mañana y ve que estaba por ser invadida el lugar donde ellos estaban. Había gente, soldados con caballos y carros. Caballo en esa época era, es decirle, con tanques. No sé si me explico, ¿verdad? Era, era ejército pesado. Y se levanta él, miren. Tenía asistida a la ciudad con gente de caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Acá fuimos. No, ¿cómo vamos a parar? Nos tienen rodeado y con tanques. ¿Qué hacemos? Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo, dice. ¿Qué hizo Eliseo? Y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea entonces, para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y es aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y dice después la Biblia que ya el criado se preocupó por los otros. Lea. Te ruego, señor, hoy mi oración es que ustedes vean lo que no están viendo. Que ustedes vean que a pesar de todo lo que pasó en el 2017, fue Dios quien le sostuvo. Alguna vez cuando te demos en su gloria, Dios nos va a mostrar. Te recordé aquí cuando vos pensaste que te fue mal, fue por esto, te estabas guardando aquello. Señor, ayúdame a ver lo que no veo. Ver esperanza donde no la hay. Ver propósito donde no la hay. Aparentemente, pero hay. Dios no promete una vida sin luchas, pero sí promete cambiar la manera en que la vemos. Y que nunca nos va a abandonar. Nunca nos va a abandonar. Esos caballos, esa carroza de fuego que vio el criado de Eliseo, no es que aparecieron ahí recién. Siempre estuvieron. Solamente que él lo estaba mirando por primera vez. El que te protege siempre está, aunque vos no le veas. El que te guarda siempre está, aunque vos no le sientas. Estuvo todo este año. Va a seguir el año que viene. Porque él no se duerme. Él no se duerme. Pablo describe mejor en Romanos 8.35. Vamos a Romanos 8.35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Pablo también pone el valor que todo esto y la promesa de Dios. Romanos 8.36 dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Por medio de Aquel que nos amó. La solución no es evadir el problema, sino cambiar nuestra manera de verlo y tener esperanza mientras dure. Para terminar, Marcos 10.51. Respondiendo a Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre qué. Gente, pídenle a Dios que recobren ustedes la vista espiritual. Que puedan ver nuevamente con esperanza. Que tengan fe con lo que va a venir. Que Dios le devuelva esa vista. Dios te dice hoy, en esta mañana, Señor, aquí estoy. ¿Qué querés que haga por vos? Y vos pensás en una casa, vos pensás en un auto, vos pensás en esto. No, 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 no. Pedile que Él devuelva esa vista espiritual de ver las cosas que no son como si fueran. De ver esperanza. Eso pedile. No importan las circunstancias. Ver esperanza a pesar de ellas. Gloria a Él si Él te manda todo eso. Pero al fin y al cabo no tenemos que depender de lo que tenemos. Sino de a quién tenemos en nuestras vidas. Y ese es Cristo. Pedile a Dios que devuelva esa esperanza para que recobres tu vista. Para que tu vida espiritual y puedas ver todo como Jesús lo vio. Ver la esperanza en los problemas y no a los problemas. Estamos ciegos, hermanos. Nuestro estado de ánimo, nuestra paz depende de nuestras circunstancias. Y debería de depender de Dios y de su Espíritu Santo. Le usamos a Dios como el genecillo de la lámpara. Pidiéndole deseos. Siendo que Dios quiere que veamos a pesar de esas situaciones a Él. Y que veamos todo con esperanza. Que le veamos al malo como también un títer en el enemigo. Y oremos por Él. Y perdonemos por Él. Y clamemos por su alma para que se arrepienta. Miramos nuestras circunstancias económicas como si fuera que hay algo permanente. Muchas veces ya estuvimos mal. ¿Acaso que Dios no nos la quitó de todas? Cuando el justo cae, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué pasa? Mirar con esperanza es mirar aquello que no se ve. No aquello que se ve. Yo no miro con esperanza mi auto cero kilómetros que está en mi casa estacionado. Yo miro con esperanza aquello que no tengo. Y no pasa por lo material. Pasa por mi vida espiritual. Si tengo o no tengo, no importa. Gloria a Dios. Yo sé en quién he creído. Yo sé quién está conmigo. Yo sé que este 2018 va a ser mejor de lo que fue el 2017. No porque me haga un positivismo barato. Sino porque sé con quién estoy desde el vamos. Y voy a terminar con él de la mano. No importa mi circunstancia. Yo voy a creer contra esperanza. Yo sé que voy a terminar. Vamos a llegar. Pero que Dios hoy devuelva la vista. Eso quiero hoy. Yo quiero que te pongas de pie en esta mañana. Vamos a orar. Mientras adoramos. Para que Dios devuelva la vista a nuestros ojos espirituales muertos muchas veces. Que ve más allá. Que veamos más allá de las circunstancias. No solamente las circunstancias. No parches de nuestra vida. Todo lo que vos le pidas a Dios material es un parche para un momento. Vos tenés que pedirle a Él su santo espíritu. Su presencia permanente. Ahí no es un parche. Ahí es eterno. Ahí no hay nada que va a moverte. No depende de lo que tenés. Depende de a quién tenés en tu vida. Y Él no cambia. Vamos a orar. Señor en el nombre de Jesús en esta mañana te agradecemos por este año que pasó Señor. Que a pesar de sus dificultades. A pesar de los problemas. Fuiste bueno Señor. Fuiste muy, muy, muy bueno Señor. Y te agradecemos Padre Santo por todo. Y te pedimos que el año que viene sea mejor Señor. De lo que fue el 2017 para tu gloria y para tu honra Señor. Y aún si los problemas vienen. Te pedimos que abra nuestros ojos. Y veamos las cosas como tú las ves. Con esperanza Señor. Ver lo que los demás no ven. Saladezco de todo corazón. En el nombre de Jesús. Bendigo a tu pueblo Señor. Que te vayan en paz. Que pasen Señor una excelente noche. De un año viejo. Para empezar con una madrugada. De un año nuevo y mejor. Para tu gloria y para tu honra Señor. Que todos los propósitos que pusiste en tu corazón. Se cumplan Padre. Y que al final del año 2018. Glorifiquen tu nombre. Por todo lo que hiciste. En tu familia y en ellos. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén y amén. Que Dios le bendiga. Hoy me postró ante Jesús. Diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual.